Con el fin de ayudar a los campesinos de la región de Cundinamarca a mejorar sus procesos de producción, la Universidad Nacional, FEDEPAPA, la Gobernación de Cundinamarca, CorpoICA y algunas asociaciones de productos agrícolas lograron implementar el proyecto Corredor Tecnológico Agroindustrial. Hoy nos encontramos en el municipio de Cibaté, donde actualmente se están introduciendo como parte del proyecto nuevas variedades de papa criolla genéticamente mejoradas. La papa criolla es uno de los cultivos que ha tenido en los últimos años mayor crecimiento y su mayor crecimiento se da porque ha habido un incremento en el consumo. Otra ventaja que tiene la papa criolla es que es un producto exótico que tiene una alta aceptación en los mercados internacionales. Al tener alta aceptación en los mercados internacionales, las posibilidades de exportar son mayores. Es una papa que bajo condiciones nuestras se produce en cuatro meses, a diferencia de la papa de año que se produce en seis. Esa es una ventaja interesante porque el agricultor salva su cosecha en cuatro meses. Al ser de ciclo corto, tiene menos problemas de efecto de cambio climático, entonces la precocidad es un factor que ayuda significativamente a cambio climático, porque papas de menor ciclo, pues obviamente están menos expuestas al ambiente. Entonces, todas esas características hacen que el proceso de mejoramiento y la potencialidad que tiene como cultivo sea interesante para el contexto no solamente de Colombia, sino de mercados muy especializados como son Norteamérica y los países asiáticos. Estas nuevas variedades se caracterizan por su excelente calidad, textura, sabor y su mayor resistencia a plagas y enfermedades, con lo cual se busca promover el desarrollo productivo de la región y un buen posicionamiento en el mercado. Actualmente, pues dentro de la parcela, nosotros les mostramos cuatro variedades nuevas. Esas cuatro las comparamos con una variedad comercial, la más común, que es variedad Colombia, y esa variedad comercial a su vez la comparamos con Colombia, pero con un manejo netamente del agricultor. Entonces, dentro de las cuatro variedades nuevas tenemos dos variedades amarillas, son dos variedades provenientes de Nariño, son dos variedades que físicamente o a nivel de plaza de mercado se asimilan mucho a la variedad Colombia, que es la más tradicional. Una de las primeras variedades es muy interesante porque, primero, no es una comercialización para plaza, es un mercado que tiene muchos retos. ¿Por qué? Porque se trata de una variedad amarilla, redonda, alargada, que en plaza no es común, pero que para mercados diferenciados sí está haciendo un buen ingreso. ¿Qué ventajas tiene esta variedad? Uno, resistente, muy resistente, altamente resistente a gota. Dos, su rendimiento. Estamos alcanzando rendimientos en Subachoque de hasta 37 toneladas, en Mosquera está de 38 toneladas y en Antioquia, donde fue liberada, tenemos rendimientos hasta de 24.7 toneladas. Al ser una variedad resistente a gota, requiere menos aplicaciones. Aquí estamos hablando que de nueve aplicaciones que se le han hecho cultivo, solamente siete han sido para paola. Y de esas siete, tres han sido con productos protectantes. Una de las otras variedades, bueno, fenotípicamente, paola se puede observar que es una variedad de flor amarilla, aunque estas flores ya están senescentes. Su porte es superior, ramifica un poco más que Colombia, pero como ustedes pueden ver, no hay ningún síntoma de gota. La segunda variedad en cuestión tiene por nombre violeta. ¿Y violeta qué? Debido a su color. Es un alimento que cumple con dos características comerciales. Uno, es un alimento funcional por su alto contenido en antioxidantes. Y dos, es un alimento que también va a requerir menos tóxicos para su desarrollo de cultivo. También tiene una resistencia alta a gota. ¿Cómo la podemos descubrir o podemos diferenciar fenotípicamente? Su tallo es de un color oscuro, sus foliolos son de color escuro y la flor es de un violeta intenso. Entonces estamos ubicados en la variedad criolla Colombia, que es una variedad convencional, tradicional, porque se ha venido manejando desde su año de liberación, que fue 2005. Entonces, criolla Colombia se ubicó en el ensayo porque es una variedad de referencia para ver qué tanto producen las otras compitiendo con Colombia. Tenemos que, al ser una criolla amarilla, se distingue en su flor por tener una corola no protuberante, es decir, una corola pequeña, un color rojo no tan intenso como las que vamos a ver más adelante, un porte medio y un color de hoja pálido, que vamos a contrastar con dorada y ocarina. Variedad criolla dorada, una variedad mejorada, reciente, mejorada principalmente para subir su rendimiento. Hay rendimientos reportados de 20 hasta 50 toneladas por hectárea, muy superior a lo que es Colombia y lo que queremos ver en este ensayo. Entonces, fenotípicamente se caracteriza por tener, a diferencia de Colombia, una corola amplia, grande, un color más intenso, unos fololos de un color más oscuro y una inserción del pedúnculo directamente al tallo. Su suporte en la parte foliar no es tan alto como el de Colombia. Esta es la variedad criolla ocarina, una variedad también amarilla, redonda, parecida a Colombia y parecida dorada. ¿Mejorada para qué? Con el objetivo de tener una mayor producción, pero especialmente para tener tubérculos de un tamaño más parejo. Es decir, que no nos vayan a salir tantas gruesas ni tanto richa, sino un tubérculo más parejo. Esta condición es deseable para, preferiblemente para la industria, para la exportación y para las conservas. ¿Qué podemos ver fenotípicamente de estas flores? Un color rosado, un color más pálido, una corola más definida y un color de follaje más claro. Estas variedades las desarrollamos como variedades más nutritivas a través de un proyecto de investigación asociativo con la Universidad de Maguil, financiado por el Departamento de Extensión de Canadá, con la Universidad Nacional. Y tal vez lo más importante fue que se dio a través de un proceso de selección participativa con agricultores en muchas localidades de Cundinamarca y de Nariño. El hecho de haber sido un trabajo de selección participativa, de mejoramiento participativo con agricultores, nos dio la posibilidad de escoger lo que realmente el agricultor quiere cultivar. Pero siempre pensando que tuviera un alto posicionamiento en el mercado, porque cultivo que no se vende es cultivo que no es viable. Entonces, de alguna manera, la sostenibilidad se da en la medida que el agricultor pueda vender fácilmente su producto. Me parezco...